Hola amigos, nos encontramos ahorita en la Escuela Penisario Domínguez de Zapalovilla de Mita, donde pudimos realizar esta construcción. Es un comedor para los alumnos de esta institución, pero únicamente con reciclados. Estamos utilizando marcos de madera, los cuales los llenamos con botellas de PET. Posteriormente colocamos el tetrapaque extendido, limpio, y después le engrapamos la malla de gallinero para posteriormente revocarlo y dar este acabado que ustedes están viendo. Este es un mensaje que estamos mandando a la ciudadanía, que tenemos que reutilizar todo lo que sea a nuestro alcance para hacer este tipo de construcciones. Este es uno de los ejemplos que nosotros tenemos la intención de replicar en todos los municipios del Partido Verde y Oaxaca. Tomando Mita como ejemplo, que son los impulsores y los primeros en hacerlo de madera natural. Y el día de hoy tenemos este comedor hecho con material reciclado, que además de ser un ahorro para la sociedad y para la escuela, es un rehuso de material para todos nosotros. Entonces es darle más vida a alguien que por lo general es basura y que hoy en día podemos ver como un beneficio como el comedor de esta escuela. Gracias. 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 Gracias.